Una patrulla de la policía y del Ejército Nacional fueron atacados por la guerrilla cuando realizaban el levantamiento de un cuerpo en la vereda Barrancones, en el municipio de Arauca. Cuatro uniformados resultaron heridos. No iba contra nuestro señor ministro Diego Molano, no iba contra él. Era un procedimiento de un homicidio, una atención de procedimiento de homicidio en Arauca capital. La Policía Nacional, con nuestra fuerza pública, ingresamos al lugar y fuimos atacados con explosivos en el procedimiento. Esto fue en el sector rural de Arauca, a dos kilómetros y medio, es un procedimiento alejado acá al casco urbano y se estaba atendiendo el homicidio. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, al parecer la guerrilla asesinan a las personas para luego atacar a las patrullas. Sí, nosotros ya por fuentes humanas precisamente, El Gabor 10, está utilizando este modo de delinquir y atacar a la fuerza pública en territorio. Nos están llevando para cometer estos señuelos realmente y es una forma de ataque directo a la fuerza pública. Es tan así que el día de ayer salieron dos personas lesionadas, transeúntes, en la activación de ese artefacto explosivo. El alto oficial confirmó que solo un policía resultó herido en este atentado y los demás son del Ejército Nacional. En parte de nuestros muchachos solamente hay un policía, en este momento en la clínica que presentaban lesiones por esquirla, leve, están leves, el otro salió anoche. El resto solamente fue verificaciones por la onda explosiva, pero hay un buen balance positivo de esta situación. Las autoridades responsabilizaron a las disidencias de la FARC de este atentado terrorista. Totalmente por fuentes de inteligencia, y se indico y acuso directamente al Gabor Disidencia 10, alias Cristopalo, quien fue quien orquestó y nos atacó directamente. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir detrás de ellos y no vamos a descansar en ningún momento para atacar a estos delincuentes que nos están haciendo daño acá en Arauca Capital. También se ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para las personas que suministren información y se den con los responsables. Sí, es importante la recompensa, así que los 20 millones que tenemos activos, cualquier tipo de información que conduzca, no solamente a este hecho, cualquier tipo de actividad criminal acá en Arauca Capital. Es un honor ser policía y estoy muy contento de trabajar acá en Arauca. Los uniformados atendían un homicidio que se había registrado en el área rural de la capital araucana.